Y sin ti no puedo más seguir viviendo Al termino te he hecho sufrir Pero yo también te amo y te quiero Juegos y me quieres tú Mi tristeza ha terminado Porque mi amor ya lo he encontrado Estás aquí delante de mí Por favor, te levantes a mi lado Yo te quiero porque me has dado Una emoción en el pasado Gracias a ti cerca de mí Tengo un hombre en mi cama acusado Ahora quiero que tú me digas algo Ahora quiero que me sigas cantando Porque no pido dolor mi amor Yo te vi y te escucha mi razón sufriendo Ahora creo que tú me hagas tanto Ahora creo que te quedas amando Porque yo quiero tenerte amor Y sin ti no puedo más seguir viviendo Yo te quiero que tú me digas Yo te quiero que tú me digas Yo te quiero que tú me digas Yo te quiero que tú me digas